Daniel Arizmendi, usted lo recordará, el conocido como el Mocha Orejas, un criminal que operaba en los años noventa y actualmente se encuentra en prisión, aquí, este reporte. A media dosis finales de los años noventa, un peligroso delincuente mantenía en jaque a las autoridades mexicanas, principalmente en la zona centro del país. Su nombre, Daniel Arizmendi, mejor conocido como el Mocha Orejas, tras dedicarse al robo de vehículo y haber estado en prisión, con sus influencias criminales, se inició en el delito de secuestro. Su primera víctima, un empresario mexiquense, al que asesinó tras dos semanas en cautiverio. El toque personal de Daniel Arizmendi era cortar una oreja o dedos a sus víctimas, como prueba de vida y apresurar así las negociaciones. La banda del Mocha Orejas se convirtió en un negocio familiar, en la que participó su hermano Aurelio, su medio hermano Juan, así como su esposa María de Lourdes, entre otros muchos familiares. Cada quien tenía una función, vigilancia de las víctimas, cometer el secuestro, cuidar a las víctimas, recoger el dinero, pero él, solo él negociaba y mutilaba. Sus principales objetivos, personas de muy alto nivel socioeconómico. Se estima que la banda de Daniel Arizmendi secuestró y mutiló a más de doscientas personas. Hacia las personas que que maté, que mutilé, que secuestré, y hacia sus familias, y hacia sus familias, no siento ningún remordimiento. Siento mucho remordimiento por mi familia. Dada su alta peligrosidad, en mil novecientos noventa y siete, se formó el grupo GAT, integrado por policías judiciales del Estado de México, judiciales federales, judiciales del Distrito Federal, marinos, militares, y miembros del Centro de Investigación y Seguridad Nacional Cisen. El diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, a las siete de la noche, la gran presa caería en el municipio de Neucalpan, Estado de México. La captura fue encabezada por el jefe operativo del GAT. Tal vez el nombre le suene conocido. El Mocha Orejas fue detenido por el expolicía Genaro García Luna. Tras su detención le fueron aseguradas sesenta y tres casas, dieciséis vehículos, mil ochocientos treinta y ocho centenarios, cuarenta y nueve punto dos millones de pesos, uno punto tres millones de dólares, joyas, y once cuentas bancarias. Daniel Arizmendi López fue sentenciado a cincuenta años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego, homicidio calificado, asociación delictuosa, lavado de dinero, sumadas todas las condenas, recibió un total de trescientos noventa y ocho años de cárcel. A finales del dos mil veintiuno, Daniel Arizmendi buscó el amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quería que el máximo tribunal del país revisara las sentencias que le fueron impuestas. Estos amparos fueron rechazados. La fama y notoriedad criminal del Mocha Orejas inspiraron su historia en la pantalla grande con la película Hombre en Llamas, filmada en la Ciudad de México. Tras haber estado en los penales de máxima seguridad del altiplano y puente grande actualmente se encuentra reubicado en alguna prisión federal. El Mocha Orejas lleva veinticuatro años en prisión. José Ramón Salinas, C cuatro en alerta.